Ya, yo voy a estar aquí contigo ¿Está lleno? ¿Está lleno? Estamos al aire, estamos al aire... Bueno estamos al aire... Estamos al aire... Buenos días, buenas tardes... Vamos a empezar... First to three... First to three de... Felipito con... ¡IQUIESO! Ya, Felipo el segundo player con Ryu... DTS con... ¡Ohhh! No, DTS... ¡Oh, chorrito! ¡Que un coche! ¡Ja, ja, ja! Ya... Toma la presión DTS... Felipito ahí... Quiere tomar la distancia... ¡Oh, por la espalda! Colter... ¡Oh, RS! Se lo chupa al DTS... Por la espalda... Bueno... El Ryu le quedó hasta la N... Parte como... Puro Hawking... Reacción del miedo... ¡Oh! Tenerle ofensivo a Bison de DTS... Sigue pa' delante... ¡Oh! Se acabó el Foku... ¡Es que es el mago! No le compro... ¡Oh! ¡Oh! Tenis 60 espectadores, buen... ¡1-0! ¡Pero terrible rápido de DTS! ¡Ah! ¡Felipito! ¡Felipito tú la buena! ¡No! ¡Felipito! ¡Ah! Ahora empieza a jugar... ...DTS... No, pero DT se cacha la situación, sí o no, Súbete. ¿Qué puede decir SuperDead de la pelea? ¡Súbete! SuperDead Uh, alcanza a castigar el chico Grishef La distancia va arriba Oh, no lo puede presionar, Felipito, tuve la buena A DT ese Oh, linkeado del infierno, no resulta Lo va a definir que tal, chipiadito Oh, Felipito Pone cara de que no cacha ni una, enfoquemosle por favor Va la otra Oh, reacción de Shuluken Venga, acá la anterior va a estar fuerte con linkeado bien Uh, buena No sé, ¿de dónde tuvo esa carga? Quiso hacer de nuevo el reset Ahora sí Oh, la adivinó a lo mío A lo mío A la Shuluken Oh, Felipito está más atento que Oh Oh, la adversidad del hit Oh Oh Fini que tal Fini que tal Uh, la otra El Pueblo que hace que le tira de bola Oh, DTS le tira a todo Uh, para arriba Primero Primer round para Felipito Tú la buena Enfocamos a Ronteva que viene en los próximos match Recordemos que DTS va a 1-0 Agarré para atrás Agarré para atrás Agarré para atrás Buen touch Felipito Felipito Se pega un match Viola Uh, la adivina Psycho Cricer Y Ultra Uh, no le salió Se viene un momentum bueno Se viene un momentum bueno No le salió No le salió Ahhhh Felipito Tú la buena No le llegas Felipito No le llegas Oh 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 2-0 DTS DTS está intratable Enfóquenlo por favor Enfóquenlo DTS el del lado derecho de su pantalla Y Felipito Tú la buena el de azul Vamos por la tercera pelea 2-0 DTS Esto es serio Pfff Foku Lexus Solar Uh, falla el link Uy, machachoro Qué fuerte gaso No, muy ofensivo Terrible ofensivo Ahora Ultra No le sale de nuevo El Resin Perfecto Presiones de esquina Se sale de la esquina Lo perdono Lo perdono Lo perdono Ahora Felipito 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 Rontega-Sama Gran Espiritu Jekyll Rojo Match Point Match Point Para DTS Krasak Oh, Krasak Como fue este Esa está en enciclopedia No le robó Chururguen Un poco Cáncer Ultra para adelante no me atreves de ese, oye el linkeo al labrillo flexión solar linkeo al labaico me metí a poner la cara de felipito, me caí asustado se puso la pila felipito a verle el linkeo, miren la cara no va ahora le perdonó un salto este es el de frank tramp igual es la energía no le compró en ningún punto el focus oh por la espalda de nuevo oh 3-0-T con la actualization DTS se ganó un sushi que leíste